Sinvergüenza Doy todo por las mujeres No puedo vivir sin ellas Soy un gallo en los amores Cada quien trae una estrella Ni modo si así es mi vida Y así sería hasta que muera Mi apoda de sinvergüenza Y el apodito me queda Ay cuando se les ofrezca Nos ponemos una pena Yo soy materia dispuesta Avísenme cuando pueda Y no me busques broca primo Que yo no soy de pelea Yo soy semental compa El mundo es de los alegres Hay que pensar positivo Cuando la huesuda llegue Le invitaremos un vino Con suerte y se nos empede Y se le olvide a que vino Nadie en la víspera muere Dice un dicho conocido Eso es muy cierto mi plebe No teman a cualquier ruido Y mientras haya mujeres No hay que pensar en morirnos Señores soy sinvergüenza Que a mucho orgullo lo digo Porque no robo ni mato Sinvergüenza pero amigo Yo vivo mi vida alegre Escuchando mis corridos Do always No hay que pensar en el fin No hay que pensar en wan No hay que encontrar en las esc полезas Ah, no hay que pensar en sol No hay que pensar en algo Porque cardتم Aquí life Gracias.